¡Adiós, muy buenas, bigotones! Bienvenidos sean a un nuevo video, el de hoy les traigo a Kali Y este video va enfocado un poco para conocer al campeón, porque aunque sea un poco viejo y lo han actualizado hace tiempo Pues algunas personas no saben jugar con el campeón porque no saben lo que hace O directamente también puede ayudar en caso de que aunque no juegas a Kali, juegues contra ella Así conoce un poquito como funciona, para poder saber que hacer en cada situación, ¿no? Vamos a iniciar antes de que ya nos miro rápido, platicándoles un poco de las habilidades Básicamente la pasiva es que a Kali cuando se lanza, o sea, bueno, cuando lanza una habilidad a un campeón y le pega Ya sea la Q, la E, la R, porque el BW no puede pegarla, le genera un circulito En el circulito te da velocidad de movimiento y cuando sales de ese círculo, tu siguiente ataque básico hace un daño extra Durante unos segundos, ¿vale? Igual que la pasiva, dura simplemente unos segunditos y listo La Q directamente, pues lanzas allí en este ranguito, daño Y en esa parte que ustedes ven al fondo, que seca una línea con las tres palitas al final Si le pegas en esa área, le metes un slow al equipo enemigo, o sea, al que le pegues, ¿no? O sea, lo vas a ralentizar al 50%, no importa el nivel de la habilidad No importa absolutamente nada el nivel de la habilidad Y la cosa es que, pues al principio nos cuesta siendo 30 de energía esta habilidad Ya que la vamos bajando, nos deja un total de 70 de energía Por eso hay que maxiar la estabilidad para poder bajarla y pegar mayor cantidad de esa estabilidad De ahí directamente tenemos la W, que es un pequeño humo Uy, yo pensé que le pegaba Tenemos un pequeño humo que nos regenera, nos restaura 100 de energía ¿Qué pasa si tenemos 200 de energía o si no tenemos 100 de energía exactamente? Pues no pasa nada porque nuestra energía se va a acumular, miren, en 300 Abajo se alcanza a ver que la tenemos en 300, cuando acaba la W de Akali Ya nos baja la energía normal, como la tenemos siempre a 200, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta, más que cuando estamos directamente en la W Nos deja invisibles mientras que estemos ahí, a menos de que nos revelen Y también nos da velocidad de movimiento Creo que esta habilidad llega hasta un 50% de velocidad de movimiento al tenerla al nivel máximo Entonces, viene bastante bien, sí, directamente la invisibilidad Pues va a durar lo que dure la habilidad Y entre más la max es, pues dura más estabilidad XD O sea, se aumenta el tiempo que dura esta habilidad Entonces, más tiempo con velocidad de movimiento Más tiempo con la invisibilidad, etc, etc El tema del AI, lanzamos un shuriken Este shuriken, mira, se lanza así en esta área Es un pequeño rango, tampoco es un rango tan ancho No tiene un hitbox tan ancho Pero, ¿qué pasa? Si le pegamos a una unidad enemiga O ya sea algún muestro de la jungle o lo que sea Nos vamos a poder regresar otra vez Vamos a poder volver a utilizar esta habilidad La primera E hace daño mágico Y también igual la segunda E hace daño mágico Igual que la Q y la R Antes hacía un daño físico a Kali Pero eso lo cambiaron Aunque directamente les digo que la pasiva Aparte de escalar con nivel Porque la pasiva escala con nivel O sea, te aumenta el daño y la velocidad de aumento por nivel Directamente la Q, la pasiva La E y la R escalan con AD y con AP ¿Vale? Hay que tener esto claro Pero pega AP Por eso, más que nada, quizás se juega casi full full AP A rara vez a ese se jugaba tanquesita Cuando estaba fuerte y todo eso Y estoy viendo que aquí el eco está muy, muy defensivo O sea, no me está jugando para nada agresivo Y todo eso Aquí tenemos la E, por ejemplo Y nos podemos regresar una vez más Durante unos segundos Nos queda ahí marcada la E para volver a lanzarla Cuidado que si la llegan a pegar a un objetivo Que está vaqueando Ustedes lo pueden perseguir si le vuelven apretada a la E Tengan cuidado que a mí me ha pasado eso Uy, el eco, el Ricardo este Está jugando muy agresivo ahora Pero pues no le ha funcionado de mucho, eh No le ha funcionado de mucho La estrategia que puede hacer para maximizar un poco el daño directamente Es por el tema de cuando pegas Q Te muevas ya sea hacia un lado, hacia delante o hacia atrás Para tener ese básico extra de daño Y aparte de eso, creo que el rango lo aumenta, eh Creo que el rango lo aumenta A ver, próximo ataque de Kalin Fija el daño No dices si el daño, si el rango lo aumenta Según yo Yo siento que es un poco más largo ese básico Pero no estoy seguro, eh Eso sí lo dejo en incógnita Ahí, si ahí no lo dice, pues no creo Ya sé qué puedo hacer Después de pegar una habilidad Puedo ver si me aumenta el rango Ahí podemos ver, ¿no? No, no se puede ver aquí Otras estadísticas Bueno, no pasa nada Igual es lo de menos Y hay que tomar en cuenta también Que la E hace muchísimo daño La E de regreso, eh Les juro, man La E de regreso Normalmente es la que más hace daño Hace la primera E La primera E hace muy poco daño Pero la E de regreso viene muy, muy bien Y ahorita vamos a hablar un poco El tema de las runas y otras cositas, ¿vale? Eh, primero hay que terminar de hablar un poco De sus habilidades Que también nos damos para la R, chicos La R es una habilidad que no puedes fallar En el sentido de que Actualmente tienes que pegarle a un target Para poder lanzarla Voy a lanzarle los minions A ver si me deja lanzar Mira, no me deja lanzar los minions Ni en el aire Nah Ahí está O sea, es un enemigo Tiene que ser un enemigo 100% un campeón enemigo Y básicamente, pues Lanzamos la R Y esta R, pues, hace un daño mágico Pero no es tan fuerte La segunda R Sí que hace mucho daño Porque le vas a bajar más vida Entre menos vida tenga Tu objetivo enemigo Hay que tomarse en cuenta Yo tengo tepe aquí Pero justo como dejé la wave No necesito tepear, ¿vale? Vamos a guardarlo por otra ocasión Y directamente, pues Vamos ahorita a hablar de los ítems Entonces, recuerden La R hace muchísimo daño Y inflige el máximo daño A los objetivos Cuando están por debajo De 30% de vida Igual, por más que se ve en este video O cualquier otro video Hay que tener en cuenta Que hay que jugar los campeones O al menos testearlos un poco No en normals, gente No en normals Realmente de práctica Porque aunque lo practiquemos en normal Al final es muy diferente Jugar herramienta de práctica Para poder estar desarrollando habilidades Leerlas y conocerlas Uy, no, brother Se murió mi jungla, brother Bueno, vamos a puxar aquí Ya se dando cuenta Ya tenemos la Q nivel 3 Ahora nos cuesta 100 de maná Un poquito menos Pero igual No la podemos pegar mucho Les digo Al principio de la partida Si pueden ustedes Cuando van a las-hitear los minions Las-hiteen los minions con la Q Pero cuando se acerca el mid enemigo Para poder pegarle los minions Y pegarle a la vez al mid enemigo Realmente, por ejemplo Aquí se acerca Yo pego la Q Si quiero bajarle un poquito la wave Uy, me comí Me comí el CC, brother Me comí el CC Pensé que no me pegaba Pero estuve en la puntita Y bueno, eso sería todo Sus habilidades realmente Conforme ya pasando la partida Voy platicando un poco En qué ocasión utilicé Cada habilidad De diferente manera Pues para que tengan un poco De entendimiento Porque así yo les digo A todos directamente los combos Pues Siempre es una situación diferente Por ejemplo ahí Lo agarré a traviar Básicamente con Q Me hacía para atrás Con la pasiva Y le metí un básico Siempre con la pasiva Pegándole con la pasiva Uy, viene el hunga enemigo Voy a tener que ir No me voy O si me voy Perfecto, me lo mato Y creo que muero Nice Bueno, me llevé la kill Está bien Creo que flasheó el Rengar Porque no vi el cielo Que flasheó Y vamos a comprarnos ahora En lugar de la varita explosiva Voy a buscar botas Y este libro de amplificador Porque antes de que termine Nuestro ítem Nuestro primer ítem Que es el cinturón Cuenta Headstage Viene muy, pero muy bien Comprarnos botas de penetración ¿Por qué? Ya que a ver Los botas de penetración Te dan un daño Directo O sea, no es un daño porcentual Es un Penetración mágica Directa Entonces en early En early mid game Viene muy, muy, muy bien Entonces Ya Kali tiene daño de sobra Y con este objeto El alterador Headstage Ya nos viene muy bien Las botitas Voy a buscar ahorita Las botitas Aparte también para rotar Y poder pegar Más rápido la pasiva Viene, pues viene muy bien Vamos a pegarle por aquí Al Ricardo No, no se dejó mucho Ya nuestra Q Cuesta mucho menos de maná Abajo mataron Perfecto Y ahorita después de esto Voy a ver si puedo cubrir el heraldo Porque como mi equipo está por bot site Lo más seguro es que diga el Rengard Ah, pues me hago el heraldo Pero voy a ver si lo puedo guardear No me gustaría quitar mi guard de allá Ok, no está el Rengard No creo que lo haga tan rápido Pero voy a cambiar mi guard Que lo tenía acá Por acá Solamente para cubrir un poco el objetivo Que ya viene también el Pues el coso ese, brother A ver Cuidado Piñamos que no está el eco Hay que tener cuidado Siempre hay que pingear Aunque sea responsabilidad de los equipos Siempre ver dónde está el otro equipo Pinguen y ya Porque luego se mueren y lloran Y vamos a hablar directamente Sobre las runas, chicos ¿Por qué tengo estas runas? ¿Y qué runas puedo utilizar con Akali? Aparte de estas runas ¿Qué le cambiaría a estas runas Dependiendo del matchup Blower? A ver Dependiendo del matchup Yo cambiaría la última batalla Por unas runas que La otra Que la que hace más daño Cuando tiene poca vida Si sabemos que vamos a poder Wanchutear al equipo rival Solamente eso De esas ramas Y es que vamos a ir con Conquistador Uy, aquí me trae el eco Realmente no tiene mucho que hacerme Sinceramente Y fíjense cómo Simplemente Le vamos tradeando Bastante rico Con el Conquistador Viene muy bien O sea, los tradeos Los tradeos largos Con Conquistador Viene muy bien Y justo vamos a llegar a eso Tenemos Conquistador Pues porque directamente Yo estoy ahorita Juego una partida Contra, por ejemplo Dos Challengers De nuestro equipo No hay ningún Challenger Yo soy Challenger Pero en esta cuenta no Soy Master Pero de nuestro equipo Hay dos Challengers Y digamos que Los enfrentamientos Terminan siendo un poquito Más largos A veces no te sirven Esos celos Simplemente matar por matar Y salir A veces necesitas Aparte de hacer daño Pues entrar, matar Y seguir aguantando Para seguir peleando ¿Será que se regala? No se regala Tiene que formear el canon Si no va a perder Voy a soñear lo del canon Para que no se acerquen A agarrar la experiencia Perfecto Le soñé Usarme el doble Para alcanzar a agarrar Mis otros minions Mi Graves quiere pelear El heraldo De que puede, puede Ya que el eco Está super low de vida Acá lo que me da miedo Es que Quiero pushar primero esto Y siento que se va a morir antes A ver, lo pushó Lo pushó y nos damos Para ayudarle Y realmente tengo bastante oro Ya para comprarme las botas Y todo Pero bueno Yo voy a quedarme por aquí Nada más Voy a vaquear aquí Para cubrirlo un poquito En caso de que alcancen a llegar ¿Qué otras runas Aparte de estas runas Que estás conquistador ¿Qué rama podrías cambiarle? ¿Qué otro cambio le podrías hacer? ¿O qué podrías hacer Para hacer otro cambio En estas runas? El otro cambio que pueden hacer ahorita El crecimiento excesivo La verdad es que es muy buena Runa ahorita Con el tema de que Va sacando muchísima vida También en total Hemos sacado 42 de vida extra Ya que cuando mueren 8 acertitos Somos estos de la jungla Y absorbemos vida Pero con los minions Son 3 de vida Y creo que con la jungla Te aumenta un poquito más Entonces ya ahorita Hemos sackeado ya Bastante vida 104 de vida tenemos Y esta de la coraza osea Me la traigo Porque voy contra un matchup Cuerpo a cuerpo Un matchup Que me va a querer tradear Va a querer buscar el trade Facilito conmigo Y entre otras cositas Pero en caso de que Nosotros fuéramos Contra un Victor Hugo Sánchez Contra un Velcos Azir O cualquier campeón Que nos estuviera pokeando Hay que rotar aquí a bot Chicos Hay que rotar aquí a bot Nos vienen bien las botitas A ver si podemos llegar A sacar alguna kill En caso de que fuéramos Contra un campeón De largo alcance Uy Creo que No sé si voy a poder matar aquí Sinceramente No voy a poder matar aquí Está la caixa low de vida Pero no puedo acercarme mucho ahí Si se regala aquí el Rengar Puedo ir Si van contra cuerpo De largo alcance Ahí sí pueden llevar la runa La que Cuando les hacen daño Se curan un poquito Es para curarte Cuando te están haciendo daño Eso Más el El escudo de Oran Viene muy bien En caso de que Vayamos contra un matchup Que vamos a 100% a ganar O algo pues Se pueden comprar directamente Hasta el cielo La oscuridad de primeras Pero a mí no me gusta mucho Sinceramente Y aunque fuéramos contra matchups Que sean fáciles Me gusta más lo otro Uy casi le mato ahí No quería esperar Que lanzara la R Que a ver si lo puedan chotar antes Pero reaccionó bien Igual aquí llevamos Bastante ventaja en farmeo Chicos Tenemos heraldo mid Vamos a sacarlo aquí Con el Graves El Graves también Ya estaba un poquito No tan mal Está bastante fuertecito Entonces Sí Básicamente esas runas Ya de ahí No le cambiaré mucho Lo único que sería Serían nuestras runas Sería poder debilidad Poder debilidad O el daño escalado Dependiendo Es que si te haces a D Te va a dar a D Pero como decís Una P Y la otra runa Pues armadura o MR Dependiendo contra que vayan Si es daño mágico O daño de ataque Contra lo que vayan Vamos a matarlo Si el Graves no se dormía Ayúdame Ayúdame Sorakita Nice Nice Bien 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 Uy El Rengar El Rengar El Rengar El Rengar Vamos a matarlo Me da miedo que me mate a mí Uy No se nos murió acá Nos vamos a morir aquí Brother Está muy feriado ya el Rengar ¿Qué onda con esto? Bueno no pasa nada Nosotros seguimos hablando Y al tema No importa si se pierde la partida O si gana El objetivo es un poco Que ustedes puedan conocer un poco a Kali No voy a decirles Ah la voy a jugar como nunca Como Dios Porque obviamente cuando tú Vas explicando cosas Puedes perder un poco de concentración Y todo eso Pero la partida está en Ranked High Entonces bueno Se compensa un poquito Pero antes que nada Les aviso Que pueden ayudarme muchísimo Comentando que otro video Les gustaría De otro campeón en Midlane O directamente Comenten cualquier cosa Que les pareció el video Si les gustó Les sirvió O alguna pequeña cosa Que se agradecen mucho los comentarios Que likeen y compartan Brother Vale Se agradece muchísimo Si no están suscritos Suscríbanse Que estamos muy cerca A los 10000 Hay gente que me dice Oh pensé que tenía más suscriptores Pero no chicos No he llegado ni a los 100000 Algún día llegaremos Yo lo sé Vamos a formar por aquí Tranquilitos El jungla quiere sacar dragón Acá lo malo es que todavía No tengo mi primer item Pero voy a ayudarle Perfecto Perfecto Uy se nos iba a reniciar El dragón Brother Y la razón por qué Les traigo este campeón Básicamente es que se jugó Se está jugando mucho En el Mundial O sea Solo que un general Siempre se juega Sea bueno o malo Ya hemos hablado de eso Ya es otro tema ese Pero se está jugando En el Mundial Hasta el momento Que estoy grabando este video Se ha piqueado ya Unas 7 veces En el competitivo En el Mundial Y apenas van los playings Quien sabe Si lo seguiremos viendo En las siguientes partidas En el Mundial Aunque no tiene el 100% De win rate Ni un win rate perfecto Pues se ha ganado unas partidas Se ha hecho unas plays En otras Y la verdad es que Supongo que es un buen momento Como hace el campeón Ya que seguramente Están viendo el aumento De akalis en sus partidas Solamente porque se jugó En el Mundial Y aparte de que es un champ Ya popular O sea fuera de todo Un champ ya popular Y seguramente si Aparte de que lo pique En el Mundial Es popular el campeón Pues se va a estar viendo muchísimo Yo veo un akali Cada partida Cada de mis partidas No creo que esté rengar aquí No, no lo está El tema de ítems chicos El tema de ítems Yo les estoy platicando Que me llevé Estos dos ítems Junto con el Doran Viene bien Son buenos ítems El riffmaker O sea el agritador Viene también muy bien Se va a encontrar una composición Que ya sea muy tanque O sea que Que en general Todo el equipo enemigo Sea muchísimo Muy muy tanque Y O sea solamente Por esa razón Me lo haría Y si fuera a encontrar Una composición Super squishy Me haría cosa de chodero oscuro Pero definitivamente En casi que todas las opciones Para una ítems más estándar 100% El cinturón Cuécte G stage Con el cinturón Si no me equivoco Con la E Puedes cancelar Puedes cancelar tu E Sí, sí Puedes cancelar tu E Uy estoy muerto chicos Probablemente Uy Aparte por ejemplo Ahí me ayudó Para poder esquivar bien Las habilidades Casi me muero Uy brother Me llegó sin la R Me da miedo aquí el Rengar Me da miedo el Rengar Cuidado Tiene la R Tiene la R Y la brinca de la DC Júrame Júrame Que no me brinca a mi brother Mátenlo 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 Recuerden chicos La pasiva es muy importante Para poder terminar Haciéndose daño Miren El básico extra Ahorita en este punto Me da 174 de daño extra Entonces va muy bien Si ya no es muy feo O sea la partida Por ejemplo Como yo ahorita voy de bien Podríamos ir directamente Por este item chicos Y ustedes van a decir No lugar Pero sácate Sonia Vas contra un Rengar Y sí Sí me gustaría sacarlo Pero también me gustaría Guanchotear al Rengar Entonces La mejor defensa Siempre es el ataque Pero ya siguiendo Con el tema De que items Comprar después Tenemos claro Que las botas Si vamos contra muchos CC Podemos comprar botas de Mercurio Si vamos contra muchos campeones Así que nos pegan Muchísimos básicos Esa composición me dirá bien Con las Tavis O sea las botas Revertidas de armadura O sea así se llaman Las rojitas brother Pero directamente a mí Sin importar la composición rival A menos de que tenga Muchísimos CC Me hago O las botas de penetración O las de Mercurio No me gusta hacerme otras botas Con Akali Siento que puede Pierden un poquito Su potencial Fuera de esas habilidades Y hablando de la E Aparte de que puedes regresar A un campeón enemigo Como ustedes vieron ahorita Si pegamos nuestra E Y estaba nuestro W A nuestra nube Nuestro humito Lo que sea Mantocke pluscular Como se llame Pues si le pegamos la E Al humito ese Nos podemos regresar Al humito ¿Vale? Con la E Realmente no le vamos a hacer daño Al humito Porque pues No es ni un campeón Pero vamos a poder regresar Para hacer alguna jugada O algo Si lo llegamos a necesitar Va a venir el gym para abajo Y bueno para acá arriba Yo puedo ir para abajo Está bien Los coldes la verdad Que la Q no tiene nada de cold on Pero pues si cuesta mucha energía Y la E si tiene bastante cold on Sobre los También otro tipo de combos Que es muy usual pegar Pues normalmente puedes llegar A pegar la E La R que diga Y la E O sea Tipo pegas R Y casi casi instantáneamente Pegas la E Y viene muy bien Ese pequeño combo Yo no me la lanzo aquí Porque sé que tiene la karma atrás Necesito que se acerque A lo mejor mi Mi jungla No 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 Vámonos para atrás Llegó TP Llegó TP Llegó el TP Y no creo que pase mucho por aquí ¿Eh? Maybe si matamos Maybe si matamos Dale Le tiró la R Ya gastó la R Uy no Se nos murió Se nos murió El GP Bro Voy a pelear aquí Tengo mi combito Me salgo por atrás Ah Me alcanzó a slow VR Bro Se metió solo Bro No Escribe wow Como si fuera nuestra culpa Pero Definitivamente Se metió muy solo ahí Voy a vender esto Y comprar mi item Vendría bastante bien Ah No lo puedo defender Puedo matar aquí Realmente Pero Vienen todos Uy Yo pensé que estaba dentro Del bush Lo podía matar Pero Viene todo el team enemigo Se fueron como muy Directo al varón No 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 fueron al varón Y sobre matchups De este campeón Sinceramente Creo yo Que Acá la puedes piquear Aunque no sepas El mid rival Y te va a ir bastante bien Simplemente es aguantar Un poco la línea Y listo Te va a ir medianamente bien Solo es aguantar línea Y haces tu magia después Aunque si voy a decirles Que matchups muy jodidos Contra Kali Son Galio Lissandra Podría ser Porque le deja pegada al suelo La Leblanc Es muy molesta Y Algún otro campeón Que se me pase A lo mejor Silas Podría hacer un matchup difícil Que tampoco es imposible Vale Hay matchups difíciles Pero no imposibles Y directamente Si vas contra algún asesino O algo así Pues Ya es un poco también De matchup skill Aunque Leblanc Se asesina Leblanc si te jode bastante Porque el tema de la E Te revela Y este tipo de cosas Ya como junglas También te puede joder Bastante Que le zingas Que te ganke un jungla De le cien o algo así Hasta un Rengar Con la R Te deniega horrible En las team fights Pero como tal Tu ese fe igual No está muy en meta Y tampoco es que Vayan a picarlo Así todas sus partidas O que no puedas matar A tu ese fe antes De nivel 6 O sea Lo puedes intentar matar Antes de nivel 6 Y es lo que les digo Yo debería estar por allá Con mi equipo Pero bueno Acá estoy Porque arroba GP Y no quiere venir acá Voy a matar aquí Al Al Ricardo Uy Se me escapó Brother Le forcé la R Le forcé la R Bien bien Sequé la torre Bien bien Estamos haciendo Una buena presión Y hay una cosa Que hay que entender También cuando vamos Con ese tipo de campeones Como Akali Y no porque Seamos un asesino O algo así Quiere decir que Solo aumentamos Sacar ventaja por kills El farmeo también Obviamente va a ser importante Chicos El farmeo también Es muy importante Pues a ver Miren Yo tengo farme Casi 10 por minuto Porque cada vez Que yo Después de rotar Yo me intento Dirigir Hacia una asailen O sea Botlane o top Para poder farmear algo O sea Para poder recuperarme En farm O poder estar Manteniéndome de nivel Acá estoy caminando Por todo mapa Porque mi equipo Anda peleando por allá Y siento que esto Va a salir súper mal Sí Salió súper mal Chicos No tanto No brother Se acaban de rendir Oh my god Man Pues bueno GG Ahorita que acabe esto Les explico un poco Las otras runas Que se pudieran llevar Con Akali Que mierda Ahí vemos el daño Y nada Les puedo mostrar un poquito Las estadísticas Que tuve con las runas Aunque la partida Ni siquiera se largó Pero bueno Vamos directamente A mostrarles un poco Con qué otras runas Podrían ustedes Utilizar Akali Para que se puedan Tener un poco más De beneficio Porque aunque yo Recomiendo estas runas Que son las mejorcitas Hay que entender Que si estás Por ejemplo Hierro Bronce Plata Oro Hasta platino Y diamante Puedes también tener Un estilo de juego Más agresivo En el cual te lleves Hasta Ignite En lugar del TP Ojo Te puedes llevar Ignite Aunque vengas Con conquistador En cualquier partida O sea si quieres sacar Un poco de ventaja Yo me lo llevo con TP Porque es lo más estándar En lo alto Pero ustedes bien Se podrán llevar Ignite Y sacar un poco De más de ventaja De early game Y miren Directamente yo tenía Estas runas Esta partida Y lo que yo les hablaba Hace rato Es que ustedes pueden Cambiarla tanto A golpe de gracia Si quieren llegar A poder matar muchísimo Más con conquistador O sea si ven contra Mucho blandito Y saben que no van a Estar tan low de vida Pero la verdad La última batalla Viene muy bien Porque como vas a estar Peleando constantemente Y todo eso Pues viene muy muy bien Ya sobre los ítems Hace rato No les terminé De decir mucho Pero básicamente La determinación correcta Que podrías llevar Casi en todas las partidas Sería Las boditas que necesites Junto con el protocinturón O directamente Agreditador En contra de que Vayas contra alguna Composición muy tanque Ojo agreditador Solamente si van con conquistador El protocinturón Pueden llevarlo Tanto con electrocutar Como conquistador Directamente ahí Después del protocinturón Se pueden llevar Este En la lumbría O sonias Dependiendo de lo que necesiten Antes Ya de ahí se pueden ir Por un rabadon O cortacuraciones Si necesitan O directamente Hasta el ítem Este El báculo Del vacío Que es para Penetración mágica Y ya Los últimos ítems La verdad es que No son tan específicos A menos de que Estés jugando La cali con conquistador Más agreditador Porque ahí directamente Lo que buscas Es como Agreditador Más Más sonias Más el abrazo Demoníaco O sea vas como Un poquito más Saludanky ¿Vale? Y directamente Si quieres unas runas Un poco más agresivas Pues bien Nos vamos con electrocutar O sea No diría que Cosecho escura Sea buena idea Para que logres Hacer el daño Que haces con electrocutar Con cosecho escura Tienes que tener Muchas cargas Y no siempre Es muy buena idea Como que Depender de que Te vaya bien Early game Para poder hacer Ese daño extra ¿Vale? De 100% Impacto subito Viene muy bien Acá si se van a estar Dedicando Si se van a estar Dedicando a sacar Guards O directamente Quieren limpiar un poco La visión del equipo Enmigo Pues alguna de estas Dos runas Pero yo voy más Por coleccionador de ojos Me ayuda mucho Vas a estar asesino Vas a ser solo Q Muy bien Y de acá Estas dos runas Podemos llevarnos Tanto cazador de tesoros Si queremos hacer Un snowball más fuerte Desde el early game Estemos seguros De que vamos a estar Matando a early game Para conseguir ese ahorito extra O directamente La que más me gusta a mí Cazador definitivo Para tener la R Pues aún más rápido ¿No? Y de runas secundarias A ella va a depender mucho Quiero jugar De qué estilo Quiero jugar Porque bien Se podrían llevar Runas de precisión Que les dé Más daño Con golpe de gracia Más directamente Concentración profunda O tal vez a lo mejor Quieren un poco de tenacidad Si la necesitan Junto con La última batalla En caso de que sepan Que van a estar Bajándoles bastante vida O directamente Hasta con golpe de gracia O simplemente La de tenacidad Junto en el de recuperar Un poco de maná ¿No? O sea Ya depende mucho De lo que estás buscando Directamente En la partida Y contra lo que estás jugando Pero a mí Lo que más me gusta De estas runas Si voy a llevar Autocutador Conquistador Estas runas A mí me gustan mucho más Me llevo crecimiento Excesivo casi todas las partidas Y de ahí Me voy Entre segundo aire O Coraza Osea Recuerden Segundo aire Si vamos contra campeones Que nos van a estar Graseando Molestando Y no vamos a poder Ni acercarnos Para poder aguantar Junto con el Escudo Doran O directamente Se nos van a traer bastante Y su cuerpo a cuerpo Casi casi Y llevar Coraza Osea Acá sobre Lugwer Y esta runa de acá No funcional E incrementable Viene bien Dice Otorga un 5% de tenacidad Y un 5% de resistencia De relanciaciones Estos valores aumentan Hasta un 20% de tenacidad Y un 20% de resistencia De relanciaciones Adicional según la vida faltante El valor máximo se alcanza Cuando te falta Cuando tienes como menos Del 30% de vida Entonces Esta runa me la llevaría Si quiero llevar runas secundarias Directamente Para aguantar un poco Y que el equipo enemigo Tenga bastante CC Al igual que con las de Conquistador Lo que les decía acá Pues acá se llevan ofensivo Ofensivo Y armadura Que es básicamente Para contrarrestar El daño de ataque O resistencia mágica Para contrarrestar El poder de habilidad Ya fuera de esas runas Sinceramente Las runas de pies veloz Y todo eso Pues ya quedaron un poco atrás Sobre la marcha A lo mejor en un futuro Se vuelven a jugar Pero ahorita mismo Pues las mejores runas Para Cali serían Con Conquistador Directamente O con Electrocutar Y chicos La idea de estos videos Directamente son Para poder ayudarles O a entender Cómo funciona El campeón Contra el que Muchas veces Pueden llegar a jugar O directamente Por si ustedes Quieren jugarlo Y les da hueva Un poco Conocer un poco Los campeones Porque yo sé Que a mucha gente Le da flojera Pero simplemente Para que se entretengan Y ya está chicos Espero que les guste Recuerden No es una guía Totalmente avanzada Con mil combos Y otras cosas Es una guía básica Que les puede ayudar En alguna partida Así es que Espero que les haya gustado No olviden que Si les gustó O les sirvió O les entretó O les ayudó Mientras comían la cena Dejan su rico like Comenten Qué otra cosa Quisieran ver Acá por este canal Estaremos subiendo video A partir de estos días Cada dos días O sea Cada dos días Subimos video Subimos un video Luego un clip Luego un video Clip Y así sucesivamente Para yo tampoco Saturarme de subir video Y video tras video Tras video Y traerles un contenido De mejor calidad Yo soy Lover Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao